Se trata de algún amor en las escondidas Activa de la pasión tristeza y la despedida También es la religión de Dios y su magia Nacía Colombo, no hizo misterio de Salamanca Por eso soy de la traición de los desacruidos Y con los dos de sus sueños viene la crítica del pueblo Mi pueblo tiene el color de guardia y salera Ahora está mi chiquitirada en la guitarra sacchará Paísa colombo, se llama, se impone la nada Es algo que refleja sus verdades alarmas Envido dijo una vez, lo pido a su modo Yo quiero que ante mis mis señores una caidora Es algo que tiene el color de guardia y salera a los pueblos A través de la generación con esperanzas y sueños Buenas tardes, ¿cómo están?